El hombre no viola, viola un violador. El hombre no mata, mata un asesino. El hombre no maltrata, maltrata un maltratador. Y el hombre no humilla, humilla un cobarde. Y hoy estamos aquí, 8 de marzo, solos, la única alternativa para decir alto y claro, el violador no eres tú por ser hombre. No eres tú. Comparezco en nombre y representación de todos los vicesecretarios nacionales a quien el señor presidente ha tenido el honor de nombrarnos y vosotros avalarnos. Así que lo primero que quiero hacer es dar las gracias al presidente por su confianza. Y gracias a vosotros, porque sois el motor que nos mueve. Vox está solo en las instituciones públicas, pero estáis vosotros a nuestro lado. Y por eso no tenemos miedo. Sin miedo a nada y a nadie. Cuando alzamos la voz y como vicesecretaria nacional de Relaciones con las Cortes, aquí están los grandes 52 de Vox en el Congreso, a quien doy las gracias por ser un dique de contención en las Cortes Generales, en la Cámara de la Soberanía Nacional. Y nos quedamos solos cuando una delegación iraní viene al Congreso de los Diputados e impone protocolariamente que las mujeres no podamos mirarles a los ojos ni darles la mano. Nos quedamos solos cuando decimos que basta, pie en pared. Y por eso se acaba cancelando el acto protocolario. Nos quedamos solos cuando vemos que el vicepresidente Pablo Iglesias pone sus sucias manos narco comunistas sobre el CNI y lo recurrimos. Batalla frontal en las calles, en los tribunales con nuestro secretario general y en todas las instituciones públicas. Y nos quedamos solos porque somos la única alternativa patriótica. Cuando los bilboetarras insultan a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el Congreso y les llaman torturadores. Nos levantamos y decimos alto y claro ¡Viva la Policía Nacional! ¡Viva la Guardia Civil! ¡Y viva España! ¡Viva vosotros! ¡Sin miedo a nada y a nadie! ¿Dónde está la España que ruge? ¡Esta es la España valiente! ¡Gracias por tanto! ¡Porque vuestra voz se escucha en las instituciones públicas! ¡Gracias por tanto! ¡Porque sois la gasolina que hace que el motor de Vox arranque y se ponga en marcha! ¡Vosotros y vuestro aliento sois el torrente que nos eleva! ¡Sin miedo a nada y a nadie! ¡Nos veréis cada día defender a España! ¡Nos decimos gracias! ¡Voy a dar la palabra! ¡Guapas! ¡Gracias a vosotros! ¡A un compañero que es un orgullo tener a nuestro lado! ¡Ignacio Garriga! ¡Es nuestro líder de Vox en Cataluña! ¡Y hoy especialmente quiero alzar la voz para denunciar ese sectarismo que ha agredido a nuestros compañeros de Cataluña, sus autobuses, cuando estaban de camino a Vista Alegre! ¡No estáis solos!